¡Ey! ¡Idiatama! ¡Ahhh!! Luzquina, luzquina salvatora no te abandonan ¡Oh! Me botella, salva el banco ¡Ah! Ya hoy, mamá, vamos a lanzar Jóbala, quesabuló Ya se nos abrón Jóbala, quesabuló Jóbala, quesabuló Jóbala, quesabuló Ya se nos abrón Jóbala, quesabuló Jóbala, quesabuló Jóbala, quesabuló ¡Vá, Sampa Fimba! 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 Y te beso, amor, y te beso Música 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 Música